No, uy ya ha llegado, Dios mío, momento, 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 bienvenidos a todos, empezamos a respirar el amor que está en el aire, el love is in the air, si si Marisa un momentito por favor, estoy saludando a los oyentes, este es el siestero aquí en Fernet con Kiki, bienvenidos, ahora si, adelante Jorge, adelante Marisa mientras se acomodan Permiso, está todo ejerizado, yo voy, si, si, como si, lo pusieron en el vaporizador afuera y con eso estamos totalmente sanitizados, aquí tiene un barbijo de cohes, gracias Algo me dice que ya no volverás, estoy segura que esta vez no habrá marcha atrás, después de todo fui yo a decirte que no, sabes bien que no es cierto, estoy muriendo por dentro Y ahora es que me doy cuenta que sin ti no soy nada, he perdido las fuerzas, he perdido las ganas, vuelve que sin ti la vida se me va, oh vuelve, nadie ocupará tu lugar Bienvenido Jorge Cachondo, Marisa Elizondo, he aquí el siestero, enfermero con Kiki Algo me dice que ya no volverás, estoy segura que esta vez no habrá marcha atrás, no lo hizo Ubiquen la voz, a ver si, como estas, colóquenla, hoy te pusiste colonia, si, All Spice Lo siento desde acá, a pesar de la isla, la mienta Mujercita sin ti No, yo tengo el isla de Susana Jiménez Ah, claro Olfatiaste mal Pega el libro de olfatiado Es el barbijo, sentílo bien Buenas tardes a todos, estamos aquí para compartir una nueva siesta del siestero, válgala, redú Este momento Vos que eras corista, Kiki, ¿como es el pasito de eso? ¿Hace el otro? Sí, ahí va Antes que comiencen ustedes, me ha llegado un mensaje a el siestero de Kiki, arroba Gmail Sí Y dice, te amo ¿Y cómo sabes que es amor? Porque pienso en ti y no puedo respirar Pero eso es asma Bueno, entonces, te asmo Le copiaron a María Ah, era suyo Ah, ser, creo que llegó el mismo mensaje a alguien que necesita ser escuchado No tengo memoria Te importa, el público es cerno Y por favor, calma Mi amor y mi corazón morirán cuando te marches Pues solo tú le haces sentir amor verdadero en cada instante Me alegra tanto oír tu voz aunque he dormido Por fin viajabas como en tus sueños Buscando un sitio para volver Cuando era chica y chiquita Me decía a mi mamá Que no comas chocolate O te puedes intoxicar Te duele la pancita, los dientes se te caen No comas chocolate Come un pedacito de pan Chocolate Chocolate Chocolate, chocolate Queremos un mundo De chocolate Y ahora todos juntos podemos gritar Si el chocolate es malo La guerra Que será lo Que reina Siga una esquela de amor Que nos puede pasar a todos A nuestro WhatsApp Si Amor Esa pollera te queda muy corta Deseo Y ella contesta Provocativa ¿Querés que hablemos de cosas cortas? Y el contesta Pero te queda muy hermoso Ay amor Ricardo Montaner Que una canción de Ricardo Aquí nos dice A la locutora le doy hasta que Scioli enhebre una aguja No Perdón Lo leí sin filtro Buenas tardes Un abrazo para los remiseros Para los taxistas que son muy románticos y gustan de estas piezas musicales También son muy tramposos Lo sabemos pero ¿Qué es lo que quede entre nosotros? Con ese solcito de la siesta en su rostro Tal vez bajan el vidrio El bracito apoyado en la puerta Tengo una esquela también aquí que nos ha llegado Sí Qué calor Oh, eh, oh Ay, qué calor que tengo yo Que levantes las manos como yo El que quiera un vino en cartón No Sí El que quiera un vino en cartón Y así Y ahora suena Y ahora suena Rototón Suena Rototón Qué calor Qué calor Oh, Dios Marisa, ¿por qué nos va a sorprender ahora? Mi árbol Encontré algo Van llegando, van llegando A nuestro email El siestero de coqui Arroba Gmail.com Segan Perdón Y segan Y nos dejan de llegar Mensajes A nuestras líneas rotativas Al 3518 590858 Casi como despedida Mi árbol tenía sus ramas de oro Un viento envidioso Robó mi tesoro Hoy no tiene ramas Hoy no tiene sueños Mi árbol callado Mi árbol pequeño Te lo he dicho con el viento Jugueteando como animalito en la arena O iracundo como órgano irrespetuoso Te lo he dicho con el sol Que dura desnudos cuerpos juveniles Y donde en todas las cosas inocentes Te lo he dicho El secreto La Raquel La Raquel Se hace presente Entre nosotros De vida Mi corazón Gracias Siempre enviando sus mensajes Ella con Apenas 83 añitos Se dedica a las redes sociales Y a llegar hasta nosotros Para que podamos Llevar su mensaje Vía Todo por amor a Jorge Para Jorge Dice la Raquel 80 y cuánto 3 Quisiera que seas árbol Jorge Y yo viento Para moverte Y moverte Y no dejarte de mover Qué proposición Qué proposición El cistero de pulso Promediando la edición de viernes Este mensaje es para Mauro Que conduce un taxi Y está escuchando el programa Dice Una anónima Eres el sueño De mi vida Que supera A la ficción Un regalo Del cielo Que me tiene El loco El corazón Recuérdame Cuando duermes Y adivino Lo que sueñas Cuando lejos De nuestra cama Se admiran Quien piensas Recuérdame Aquí me llega un mensaje Dice Los ojos te delatan Te gusta juguetear con gatas Mira Maúlla Para no estar solo Porque sos el más gato de todos Recuérdame Cuando mires a los ojos del pasado El amor tocó a mi puerta Y yo estaba Paseando el perro Oh Venga Cuando Belén González Venga 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 Cae la tarde Yo pateo Hasta el baldío Donde paro con los pibes Alta ranchada Que nos matamos Amanecemos con los ojos colorados Porque me pasa Nadie lo entiende Por eso en el barrio Me señala la gente Lo que no sabe Es que mi dolor Lo mato solo con la droga Y el alcohol Joema Urbano Marisa El último te doy la pieza Para que No pongas Después yo tengo Uno más ¿Qué salón? ¿Cómo no, Jorge? Muero por suplicarte El whisky Marisa Lo que no te vale No, no pediste Nena Dos whisky Dos Sí, perdón Los whisky se me toman Dos Y el Ahí va Me gusta un derrojo Oh, qué rico Tengo la esperanza Es Ser capaz algún día De esconder las Una paloma en celos Sí, se lo esperaba Bueno Es la hora Es la hora Es la hora No No Para el mundo Eso a veces parece mal Brinca, brinca Palma, palma Y danzando sin parar Un saldito para el frente Y un saldito para atrás Mi hijo Jugaremos todos juntos Ser feliz No, no Las rosas son rojas Sí El viento las mueve Yo soy el seis Y vos el nueve Sí Nos vamos Marisa Jorge Dame la mano Bueno Cantemos juntos esta canción Me muero por conocerte Jorge Catchondo Marisa Elizondo Es un placer Como siempre El presupuesto del minibar Aumenta día a día Pero Para mí es un placer Para recibir los eminencias En locución ¿Va a traer un alumnito La próxima semana? Cuando pueda enganchar Alguno lo trae Muy bien Un canjecito Agarra tus petates No quiero que tampoco Se me engolocinen mucho ¿Se lleva las petaquitas? Tus petacas Sabes que tres whisky Me parece que no es Para el cestero Tengo que cortar en dos Jorge ¿Cómo te bajo de la banquetita? Bueno, gracias Te va meupita Te va hasta la próxima Gracias Jorge Gracias Marisa Te va hasta el próximo cistero No te gusta El último El último Jorge Quédate en Fernet con Corte Vámonos Dámela Dámela